Cansado de llamarte con mi alma destrozada Comprendo que no vienes porque no quiere Dios Y al ver que inútilmente te envío mis palabras Llorando mi guitarra te dejo oír su voz Y al ver que inútilmente te envío mis palabras Llorando mi guitarra te dejo oír su voz Llorando mi guitarra porque eres mi voz de dolor Grita de nuevo su nombre si no te escucho Dime que aún la quiero que aún espero que vuelva Y si no viene mi amor no tiene consuelo Que solitario sin su cariño me muero Guitarra que te interpretas en tu vida Llorando mi guitarra Tú te recibes en tu madero mi llanto Llora conmigo si no la vieras volver Y ahora guitarra porque eres mi voz de dolor Grita de nuevo su nombre si no te escucho Y dile que aún la quiero que aún es pero que vuelva Que si no viene mi amor no tiene consuelo Que solitario sin su cariño me muero Guitarra, guitarra tú te interpretas en tu vibrar Mi quebranto Tú te recibes en tu madero mi llanto Llora conmigo si no la vieras volver